La pelota que la tiene Nacional, el Puma, viene en el centro, si la dejan picar, después el rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Ciudad! ¡Apareció Manuel Montellio en 33! ¡Un regalo! ¡Un error! ¡Un error en el fondo de Cerro Largo! ¡Y a esta clase de jugadores como a Montellio no le podés dar ese changüí! ¡Se lo dio Cerro Largo! ¡Facturó Montellio en 33! ¡Gana Nacional 1-0! Nacional destraba el partido con un error de Cerro Largo, con el primero del fondo de Cerro Largo, con un equipo de Cerro Largo que había logrado que no fuera olímpico a través de su arquero. En la jugada siguiente, al centro de la derecha, a Montellio, quiere definir, no puede, rebotan los jugadores de Cerro Largo, le queda de nuevo a Montellio, la toca y es gol. Nacional abrió un partido que cuando lo atacaban, no la tenía todas consigo. Fútbol 88.1 FM, punta del este. ¡Se viene Nacional! ¡Garaballo! ¡Montellio! ¡Garaballo! 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 ¡Garaballo La puso, la dejó correr, allá, preparó, apuntó, gatilló, gana nacional, ganó Monseglio, 2 a 0 aquí en Paisandú. Todo arranca en un robo en la mitad de la cancha, todo arranca en una corrida de Castro con la pelota, tratando de generar el espacio para dársela a un Monseglio que ganara, que estuviera con ventaja sobre sus rivales. Y Monseglio no se demoró, cuando vio que estaba con esa ventaja, sacó el disparo ante un Lucero Álvarez que solo atinó a mirar. Nacional empieza a livianar el partido, hacerlo mucho más tranquilo, 4 minutos, marca el segundo y al cerro largo todo se le hace más cuesta arriba. Fútbol 88.1 FM, punta del este.